Buenos días, Uniminuto. Hoy hablaremos de un tema muy especial. ¿Cuál es este, Leo? Así es, Victoria. Hoy vamos a hablar sobre las finanzas personales. Dime, ¿has escuchado alguna vez de eso? Claro que sí, pero también me gustaría saber qué piensa nuestra comunidad Uniminuto de ellas. ¿Saben qué? Vamos a ello. Hola, Felipe. Buenos días. ¿Has escuchado hablar de finanzas? Sí, algo. ¿Qué has escuchado hablar de finanzas? ¿Qué tiene que ver con todo lo del ahorro, toda la parte de cómo administrar el dinero, en qué invertirlo? ¿Uno tiene que saber en qué va a gastar la plata, cómo administrarla? No, pues no sé. No sé. Las finanzas personales es estructurar algo en el mes. ¿Finanzas personales? No sé, sería como el dinero propio. Las finanzas personales es una manera de organizarnos y decir que lo que nosotros tenemos y que lo que estamos devengando lo podemos manejar de alguna manera que alcance, que nos rinda y que cumpla con nuestras necesidades. Felipe, la pregunta anterior describe la misma sola palabra. ¿Ahorro? Es necesario. Es un, a veces un mal necesario, porque a veces el dinero corrompe. Planificación. Sería organización. ¿Para ti qué significa el dinero? Los lujos. El dinero es algo que puedo cambiar por servicios y productos. El dinero es una ilusión, algo indispensable. El dinero es una necesidad que tenemos todos los seres humanos para cubrir algún tipo de interés, algún tipo, como lo dije ahorita, de necesidad. Pero el dinero como tal, tampoco siento que sea lo más importante en la vida, porque ahorita estoy feliz y no tengo dinero. ¿En qué inviertes el dinero? Pues en las cosas de la casa y en los lujos que me doy y en el estudio. Cosas que me produzcan placer. Invierto en la parte de la salud, en la parte de alimentación y familia. En lo que quiera, en lo que más me gusta. Yo creo que uno se merece y se tiene que dar la oportunidad cuando uno trabaja de poder disfrutar ese dinero. ¿Ha escuchado esa frase que dice que uno no compra con dinero, sino que compra con el tiempo que ha invertido para conseguirlo? Sí, claro. Creo que fue el presidente Mujica de Uruguay, el que lo mencionó alguna vez en un discurso en las Naciones Unidas, si no me equivoco. Y tiene toda la razón, porque es el tiempo que tú gastas produciendo ese dinero, supuestamente para invertirlo en cosas que a veces ni necesitas. He escuchado, pero es una muy buena reflexión. Pues yo considero que uno no compra con el dinero, sino con el tiempo que ha invertido trabajando y los sacrificios que ha hecho para trabajar. Danos un tip para que nos convirtamos en unos magos manejando nuestro dinero. Ahorrar. Ahorrar, fijarse un objetivo. De saber ahorrar, saber distribuir bien el dinero. Antes de gastar en algo que uno quiere, pensar y proyectarse primero si es lo que yo necesito. Organícese bien, organícese bien, saque sus cuentas, pague primero sus obligaciones y después lo que le quede, pues disfrútelo. ¿Y tú, tienes problemas con tus finanzas personales? Si es así, te invitamos a que te programes para los talleres de finanzas personales en tu sede Uniminuto. Si no, puedes encontrar mayor información en Bienestar Universitario. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!